En la esquina ruida, venga, rodón, glómenos, síndrome, y complementa la cuarteta ruda, Zebra Jr. Por el bando técnico, Dr. Sol. Súper, Tiger Hero, y complementa esta cuarteta, Último Latino. Para impartir justicia, hay que recibirlo como se merece, con ustedes, el coladillo. ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Que no los escuchó, que más suerte, el coladillo. ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Todos no estamos de acuerdo, ese refereno va. Debe de bajar Mr. Kong, no, coladillo. Con él no se puede, siempre está a su favor, cabrón. ¡No se puede! ...común en el bandarrudo después de una ausencia de este síndrome en esta esquina y vamos a la primera caída comenzamos la primera primera caída el mencionado síndrome toma el primer relevo y viene a la acción viene a la contienda en contra de Tiger Hero que hoy nos sorprende como técnico ahí se mete con los cuatro con los tres que estaban fuera del encordado haciendo de la suya síndrome lo conocemos, lo recordamos como un rudo que ha hecho época que ha hecho de las suyas por todos lados en Toluca principalmente y ahí vemos de nuevo sacando a último latino por parte del coralillo tratando de hacer valer la justicia en esta contienda de nuevo el último latino ahí está molestísimo no sabemos por qué esté enojado el último latino ahí dando la mano a su compañero de esquina en esta noche todo mundo se mete con síndrome apoyándole el grito de apoyo para el Tiger Hero ahí el abrazo que intentaba síndrome el derribe con ese látigo recupera Tiger de nuevo el derribo por parte de síndrome va hacia arriba lo va a llevar a castigar lo tiene lo toma de la pierna le da la vuelta y ahí está síndrome gobernando el Tiger Hero y la gente que hay y que grita en apoyo a Tiger Hero en esta noche en el halcón galáctico noche de domingo fresca con algo de frío allá el apoyo para los rudos por parte de la gente que se encuentra que se está dando cita en este recinto de tradición ahí vamos a Super rebotando en cuerdas ahí viene síndrome con ese amarre que intentaba en contra de Tiger Hero el derribe por parte de síndrome dejando en muy malas condiciones a el Tiger va hacia arriba el hombre con esta bonita máscara en honor a Tiger Mask que nos recuerda bastante este gran personaje japonés que en algún momento y también a Black Tiger que en algún momento portara el señor Don Eduardo Guerrero el raquetazo para síndrome que en paz descanse por cierto Eduardo Guerrero Eddie Guerrero mejor conocido por toda la afición a ida rodada sobre la humanidad de síndrome el grito de duro duro por parte de Tiger Hero va a entregar el primer relevo de la noche que va a ser para Super en contra de Megalobon ahora en este equipo totalmente negro que físico está tomando Mega a un joven que nos ha entregado grandes grandes contiendas y viene luego no te encuerdas el doble taco de nuevo Super lo tiene con esa quebradora esa ruleta culminando en esa quebradora por parte del joven toluqueño bueno los dos jóvenes y ahí viene la repita la dosis doble doble quebradora lo arrincona y hace causa común todos y cada uno de los rudos síndrome síndrome es el único que no está pero ya le entró ya le entró a la zapatiza este hombre que parece que es como Sheamus se asolea con la luna no deja que le pegue ni un poco un rayo del sol la subhumanidad y ya limpiaron la casa está bajo el encordado super bien el doctor Sol en contra de gravedad gravedad este que se ha llevado la función pasada la copa revolución y ahí doctor Sol llevándoselo con ese enganche le repite la dosis viene uno más por parte del doctor Sol se están yendo de esta manera la patada doble que va a hacer doctor está fuera del encordado amenaza con un pescadito dice gravedad que nada 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 que ahí muere y que pase a sus esquinas y viene el último latín en contra de Saga Junior estos dos ya traen pique estos dos ya lo acaban en el mismo ring los habíamos visto enfrentarse ya hace algunas pulsiones pero hoy se revive se revive esta contienda se revive esta rivalidad y toma la batuta Sebra Junior lo lleva a la esquina viene con este golpe castigándole va arrepentido último latino con la reacción lo deja tendido y gira Sebra Junior sobre el encordado que es lo que va a hacer ahora el último latino lo tiene ahí en el esquinero lo va a cargar Sebra no lo toma con un tirabuzón que es lo que va a hacer viene super a las alturas con la planchita en corto para Megalodón lo va a tomar lo tiene super con la desnulcadora otro tirabuzón en medio en medio del ring y con ese crucifico también está ahí el giro están terminando la primera la primera para los técnicos ganadores de esta primera caída el muerto de los técnicos de los técnicos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ya agarraron al latino lo están castigando de esta manera ya lo tiene a sus pies pues hay polémica por el resultado, por la manera en la que fue hubo fouls por todos lados no sabemos para quien vaya a ser bueno ya sabemos para quien fue la contienda y la patada de síndrome en contra de Dr. Sol de esta manera y ya subieron al último latino lo van a cazar, lo van a castigar este Zebra Junior le ha dicho que lo creó y lo va a destruir de nuevo la patada en la zona de foul viene Tiger Hero, no hay nada sigue castigando a Zebra Junior está convertido en un verdadero demonio este hombre de la dinastía Hernández castiga también ahí no bueno qué manera de dominar qué manera de vamos a escuchar al último latino Ayo 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 ¡Viva, señora! ¡Viva! ¡Segra! ¡Ya, señora! ¡Escucha, cabrón! ¡Viva! ¡Ojalá verte! ¡Tienes agallas! ¡En bola! ¡Lastimosamente, cabrón! ¡Solamente, en bola! ¡Me extraña, cabrón! ¡Que con tantos años de experiencia! ¡Me tengas que meter feo! ¡Para poderme ganar, cabrón! ¡Mira! ¡Mira! ¡Han sido! ¡Han sido! ¡Han sido varias veces, cabrón! ¡Por lo que, después de esto, de estas barriderías, esto no se va a quedar así, cabrón! ¡Por lo que, lo pido, exijo, cabrón! ¡Mano a mano, contigo, en su peligro y sin rezo de cabrón! ¡Si te quieres partir de la madre, vamos a partir de la madre, chingrón, cabrón! ¡Sí! ¡Ahí están las palabras de Último Latino! ¡Vámosle! ¡Y más bien, exigiéndole el mano a mano a Cebra Junior! ¡Ahí están los cuatro rubros, están esperando los técnicos abajo del encordado! ¡Vamos a ver qué es lo que decir también la promotería de Lucha Libre UPEM! ¡Ahí tenemos a estos hombres! ¡Ya va hacia el encordado Último Latino! ¡Vamos a tener lucha gratis! ¡Lucha gratis, señores y señores! ¡Entre Último Latino y Cebra Junior! ¡Y ahí sí, lo ve que le hace el quite! ¡Bueno, ya se descompuso todo! ¡Esta contienda se salió de control! ¡Sabíamos que en cualquier momento iba a pasar algo raro y así fue! ¡Ya, en cuanto se retiren estos contendientes del encordado! ¡Porque se siguen dando! ¡Ahí vemos a todos los rubros en contra del Último Latino! ¡Castigan y castigan! ¡Ahí está! ¡No, Último Latino está sufriendo! ¡No, de esta manera, en contra de Cebra, el castigo de la Dinastía Hernández, apoyado por síndrome! ¡No, ya! ¡Ya, el Último Latino está por demás! ¡Tratar de reaccionar! ¡Tratar de llevar la fiesta de paz! ¡Y bueno, ahí el Dr. Sol castigando al Rey del Océano! ¡Ya están aquí frente a nosotros, Cebra Junior! ¡Y el Último Latino, dándose con singular alegría! ¡Otro foul! ¡Mira, si bien se te va a hablar su nombre, cabrones! ¡Esta chingadera no se escucha! ¡A ver! ¡Tinchenano! ¿Quieres un tiro conmigo? ¡Te voy a dar el gusto! ¡Nada más para que esta bola de mugrosos jodidos! ¡Vean cómo te parto tu madre! ¡Esta bola de jodido vas a tragar, no pares, hijo de tu madre! ¡Y mira! ¡No estás a mi altura! ¡Y nunca vas a estar a mi nivel! ¡Yo soy tu padre, cabrón! Bueno, ahí están las palabras también de Cebra Junior. ¡Y ahí está el Coralillo arriba del ring! ¡Yo no acepto pasar la mano! Bueno, y pide a Coralillo como referee de la contienda. ¡La gente está encendida esta noche! ¡Es el Balcón Galáctico y continúa Cebra! ¡Ahí castigando! ¡Ya se van los rubros todavía haciendo! ¡Me castiga! ¡Al último latino! ¡Todos! ¡Todos se han llevado! ¡Algo de último latino en esta noche! ¡Continuamos amigos de Lucha Libre entre nosotros! ¡Este domingo de Lucha Libre en el Halcón Galáctico! ¡Ah! 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 ¡Ah!